¡Gracias! 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 Bueno, además es una gran voz nuestra, ¿eh? Sí. Estamos muy orgullosos. Estaba recordando un poco, Sofía, lo que te ha pasado aquí en la Argentina. Estuve en la Facultad de Arquitectura cuando te han entregado el título de... No, yo diré que el mayor suceso lo ha visto a mi hijo, cuando salga un chato que está pensando. Sí, ¿eh? Yo no lo ha visto. No, pero no. Tuviste lo tuyo también. Eduardo, lo que pasa es que es simpaticísimo y era todo un público universitario. Sí, claro. Pero dijiste en ese momento que soñabas con ser maestra, en un momento. Sí. Eh, bueno, cuando vivimos en un pequeño país como Pozzuoli, donde vengo, el gran sueño, también para ganar un poco de dinero, porque entonces no teníamos nada, era de ser maestra, ¿sí? Después a 14 años mi vida cambió, porque mi madre, que era un poco... no, folle, pero, insomma, era una... piena de fantasía, mi portó via del paese, andamos a Roma, e a 15 años cominciai a seguire i concorsi di belleza, e poi... arrivavo sempre seconda. Segunda? Sempre, 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 sempre. Pero ¿qué les pasaba lo curado? No, algo pasaba, estaba arreglado. No puede ser. Sempre seconda, e poi piano piano ho cominciato a conoscere della gente del cinema, e poi piano piano ho cominciato a fare l'autrice anch'io. Ma dovevo essere, il mio sogno iniziale era di essere maestra di scuola. Maestra. Sí.